Dale otra vez Coño, esta verga no sirve para nada, chico Mira, vende esta verga por hierro Sí, yo aquí pasando el rechazo con el carro y tú lo que estás es maquillándote ¿Qué ha sido eso en mecánica? A ti te dale a la cabeza porque a ti te da la gana Yo te dije a ti que yo tengo unos primos vergatarios Mira, esos y esos van a recho Que tú le llevas un ventilador y una lavadora chaca chaca Y te hace un helicóptero Ay, ¿por qué no vamos para allá, pues? Vámonos para allá, pues Vámonos para allá Quédate tranquilo, ¿vale? Quédate tranquilo, deja los nervios, coño Estás más inseguro que el puente Nuevo de Boquerío, ¿vale? Mira, ahí está, ahí está mi primo, espérate Mi arma, aquí le traigo a este hombre que tiene el carro enfermo Yo lo recomendé a ustedes como los vergatarios Vaya para que le echen una chequeadita y le reparen esa vergataria ¿Sais de verde? Chacho, verdes y pintores Nosotros lo mismo somos Vamos, vamos, vamos Verga, mi hermano, yo no sé qué fue lo que le pasó a ese carro Yo lo que sé es que yo le pisé la chola y esa vergataria se me apagó No, no, no ¿Seguro que es la chola? ¿Seguro? Yo creo que sí, hermano No, no, ya va, ya va No, chicos, la chola no es, la chola no es Y pensar que esta vergataria no es, y esto tampoco Ahora Oye, a la comenzante ocurre sacarle piezas de carro, ¿vale? Ves, armate otro motor y no conseguimos el daño ¿Sabes cuál es el problema que tiene el carro? Ya le voy a enseñar a Javi ¡Qué lejos, papá, te mire! Verga, loco, tienes 30 años trabajando en esta vergataria Y no te diste cuenta que lo que tiene mal el carro es la computadora Tu cerebro bien, soplete, verga, ¿vale?